La UGEL número 7 llegó a la institución educativa arquitecto Fernando Belaúnde Terry del distrito de Chorrillos para continuar con el desarrollo del proyecto Calpancha Cuspa y Anapacuzum, todos fortalecemos para ayudarnos. De esta manera, gestionó la donación de 221 muebles entre mesas, sillas, libreros, escritorios y caballetes de arte de parte de la institución educativa privada Villa Larife. Estos bienes beneficiarán a 177 estudiantes del nivel inicial y primaria, quienes ahora pueden desarrollar sus clases de manera segura. A nosotros nos ha beneficiado la Escuela Villa Larife con la donación de mobiliarios para el nivel inicial, para el nivel primario, como son carpetas, sillas, tableros para arte, que estamos implementando un proyecto de mejora con esos tableros para que hagan uso los niños. Es muy importante porque van a permitir cubrir las necesidades que tenemos en las diferentes escuelas del Estado. La UGEL número 7 continúa desarrollando acciones del proyecto Calpancha Cuspa y Anapacuzum, todos fortalecemos para ayudarnos, para apoyar y atender las necesidades de las escuelas, con el fin de brindar una educación de calidad a todos los estudiantes. ¡Gracias por ver el video!